No me disparen de atrás, maricones, maricones Tú me hielo, tú me hielo morado, tú me hielo morado Maricones, no me disparen Empezó el rush, empezó el rush intenso, matemos a todos piros Mi escuela Lo voy a lograr, este es el mejor día de mi vida, soy el rey del mundo Voy a la derecha, ahora derecha Empezó el full rush Yo la aguanto acá, Nito ayuda, Nito ayuda aquí, me rusharon, me rusharon Nito ayuda Nito ayuda acá, ayuda mariconas, mi escuadra, veta, veta, veta Pone hielo Ay, que maricas pasen las marinas, yo me hielo Y este tonto que hace por allá, que hace Sergio, que hace Sergio Que hace el malparido que se fue por allá Pobre cosita fea ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Si no, pito pendeja Ay, que gentío parce Uy, que buena Juanfercito No, ya valió madre Ay, parce, una mina huevón, Juanferc, vengame Ay, parce Mano, como una mina en el luz, huevón Como una puta mina en el... Ay, parce ¡JUAPE! Sapa el pueputa que estabas ahí cerca Comprame Alan, eres tan pendejo que no te puedo insultar ¡Nos descubrieron! ¡Nos descubrieron! ¡Por favor, papi! ¡Nos descubrieron! Se mataron, madre Quede como un tonto anoche Ay no ¿Quién eres tú? No importa quiénes somos Otra vez tú, wey ¿Qué te haces? ¡Qué asco, parce! ¡Qué asco, parce! ¡Ah, qué asco, parce! ¡Ah, qué asco, parce! ¡Ah! ¡Qué asco, parce! ¡Cuán fue el que no me dejó lo tiraba la piró a cama, parce! ¡Llevo dos armas, weón! ¡Dos putas armas, parce! ¿Ustedes llevaron bolneas? ¡Nah! ¡Bornear, weón! ¿Qué no te das cuenta? ¡Ya valimos! ¡Nah! 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 ¿Cómo llegó eso ahí? ¡Ja, ja, ja! ¡Nah! Alan, eres tan pendejo que no te puedo insultar! Ay, yo no lo puedo creer, parce! Yo no lo puedo creer lo que me pasó a mano Yo no me... Yo no puedo creer lo que me pasó, parce! Yo no puedo creer lo que me pasó, parce! Yo no vuelvo a usar granadas en la puta historia, parce! Oye, no puedo creer lo que me pasó a mano ¡Azor! 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 Siempre he estado usando granadas, weón Parezco marica Y que yo soy un puto bomberman ¡Azor! 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 ¡Poneme hielo! ¡Poneme hielo! ¡Poneme hielo! ¡Poneme hielo! ¡Ponemos hielo a mí! ¡Waffer! ¡Waffer! ¿Qué le pasa? ¡Ponemos un puto hielo a mí! ¡No pa vos! ¡Malparión simio! ¡Ja, ja! Yo pensé que estaba adelante, weón! ¡Malparión macaco de mierda este parce! ¡Oye, oye! ¡Contriste a los brasileños! ¡Ah, se me está a tomar los brasileños! ¡Se desiciente a los brasileños! ¡Se toma el cabal de un bar así, weón! ¡No entiendo! ¡Malparión! ¡Poneme hielo! ¡Poneme hielo! El micrófono ¡Palo! Buenas noches, Doña Marta Buenas noches, sí señor Se encuentra Doña Marta ¿Cómo? Se encuentra Doña Marta, buenas noches No, no he equivocado Ah, es que cantar tuyo con una loba Más te llega No sé Editor, eso no lo puede poner O sea, puede poner la parte pero no es número en YouTube Eso no es número en YouTube, nada es número en YouTube No, no